Se acabó, se acabó, Adam, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó el rollo. ¡Dame vida, Unai! ¡Dame vida, Unai! Ahí va Raz, pierna derecha Raz, chuta Raz. Estamos eliminados, estamos fuera del Mundial. Lloro por mi España, lloro por mi España. ¡No hay fecha! Estamos... ¡Raz, chuta! ¡Ah, sí, da man. Paz, chuta! ¡Mas, chuta! ¡Paz, chuta! ¡Ah, da quatllido a ser el renguza! ¿Tiene Adam? En empate. En empate. ¡Penaltis! ¡Partido largo! ¡Acabará en penaltis! ¿Y quién gana? Marruecos Por penaltis Bueno, yo voy a decir El Magrío va a salir, inshallah Annabelle Marruecos Marruecos Miren Marruecos Marruecos En el Ázным Marruecos El Matador Jun technológico Sol ¡Gracias! 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 ¿Te podía dar una balea? ¡Y ospulcerei! ¡Nos eh! ¡V niveles! ¡Qué poco de f mantenbra la不行 sana! ¡Y si te lleva el plástico! ¡Y si nos dec buscans los demás! Elías 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 Estamos eliminados Estamos fuera del Mundial Lloro por mi España Lloro por mi España No hay derecho Estamos eliminados Lloro por mi España Lloro por mi España Lloro por mi España y. Dónde. Cómo le jadí. Cómo le jadí. Los días. El equipo. El equipo. Por qué me quedó. El equipo. Los acuerdos. El equipo. El equipo. Un equipo. Es un equipo. En el año. Esperemos que me quedara. Es un equipo. Quienes. Quienes. La Lima. En el equipo. dachil, wakarij, ardu al wotan, wa bravo, al mhari, ya'ni ma'kan alfara, kemah gadi tshahduo mojana fi hadil vidio, ya'ni alfarae kanet bedun shaghab, sero shaghab. Nakin shaghab mera, bravo al mhari, hadu huma al mhari, ya'ni da'ki al, 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 al aklam li kainuki qlob, li hadari redobal kum, hada ila akhir eh, da'ki al ultra, ya'ni da'ki todo lo que hay que ver con el mundo. Esa es la otra cosa. Es una cosa más diferente. La gente que tiene que ver con el mundo. Tiene que ver con el mundo. ¿Qué te dirías? ¿No? No, no. ¿No? 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 aqqo alnais yifaruchu truq haza riya sili mhiya wda cichi hamdullahi jani alamgarbaba istemua nidhaat dinaat jamiahal muatirin li hudruo aliado alikadadi wa li kashkaru hom kadealik man had almenbar yani ah masail habihaadi khuthna kuna nhe hudruo ali haquti mwimah khlikum mahaad video lianao tawil kien bazzaf meit kal walaakin ah la 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 faraha صaraحa la faraha kibye lo kibye lo bazzaf. Yani titsidomna. Raja maashi es fácil para que se oigan con las monos como Brasil, Argentina, Francia, Anglaterra. Los países tienen un gran rito de la cabeza encerrada. Y estamos con ellos en el 8 en el Mágor. Hemos con 8. Y a los demás, ¿por qué no nos podemos afinar en el Perugol? ¿Por qué no nos vamos afinar en el mundo? La verdad es que con la vida del vídeo. Los vídeos son los mejores. ¡Montaro! ¡Nos de Nacadero! el mejor la fuerza del mundo fue el menudo el pueblo el pueblo el pueblo la gente una era de manera de manera la gente se han agonizó y se han agonizó hasta el final de la que les se termina la video y le 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 Gracias por ver el video con los amigos y suscríbete y suscríbete al canal. Los amigos 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 y suscríbete al canal.